al PRI y al PRD el haber abierto sus procesos internos para que una ciudadana sin militancia partidista hoy sea inscrita como candidata a la presidencia de la república. Estos tres partidos han construido la escalera para que pacífica y democráticamente los ciudadanos y las ciudadanas accedamos al poder. En este edificio se guarda lo mejor de nuestras luchas cívicas y la versión más noble de un esfuerzo de construcción política. El Instituto Nacional Electoral se empezó a construir en un zócalo lleno de ciudadanas y ciudadanos que junto al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel Cloutier y Rosario Ibarra de Piedra en 1988 protestaban por la caída del sistema electoral y la enorme sombra de duda sobre los resultados de las elecciones presidenciales de ese año. Igual que hace 36 años, apenas este domingo ese zócalo de la Ciudad de México se volvió a llenar con la energía cívica de cientos de miles de ciudadanos. El siglo pasado el reclamo democrático demandó construir una institución que diera certidumbre al voto y a los resultados electorales. Ahora la lucha es por defender esta institución y los valores que representa. La historia del INE es la historia de un pueblo plural que encontró en la democracia la mejor forma de gobierno para darle vida a esa diversidad social. El hecho de que pensemos diferente no debe ser motivo o causa para el odio o el insulto. El presidente López Obrador llamó a quienes llenaron el zócalo este domingo corruptos y oligarcas. La señora Shemba, su candidata, los llamó falsos e hipócritas. No se puede un día citar la encíclica del Papa Francisco sobre la fraternidad humana y la semana siguiente apelar al rencor colectivo para avanzar un proyecto electoral. Eso, señora Shemba, sí es una hipocresía y una falta de respeto a las y los mexicanos que sí tomamos en serio las palabras del Papa Francisco. En esa multitud del zócalo y de más de cien plazas públicas, había personas que hace seis años decidieron votar por quien hoy los insulta desde Palacio Nacional. Precisamente el doctor Carlos Surzúa estuvo el domingo pasado en el zócalo y hace seis años creía sinceramente en el proyecto político de Andrés Manuel López Obrador. No se equivoque, no se equivoquen, presidente. Es normal que en una democracia las personas piensen distinto a la autoridad. En una democracia los ciudadanos tienen derecho a cambiar de opinión y las autoridades a rendir cuentas de sus actos y falta de resultados. En idioma náhuatl, la tuani significa el que habla o el orador. En el tiempo de los aztecas se utilizaba esta expresión para definir al máximo gobernante de una ciudad o un territorio. Yo quiero un México donde se escuche la voz de la plaza pública, como diría mi querido paisano, el gran periodista y consejero electoral Miguel Ángel Granado Chiapa. Yo solo quiero un México donde no solo se puede escuchar el monólogo del tlatoani. Yo quiero un México donde la máxima tribuna política no use su voz para sembrar el odio y la discordia entre las personas y cosechar la violencia. La pluralidad necesita de la democracia y la democracia necesita la voluntad activa de los demócratas. Me preocupa que el presidente de la república ha sido un mal perdedor. Cuando ha perdido una elección señala fraude y hasta cuando gana, como en el dos mil dieciocho, se queja con amargura de las autoridades que certificaron su triunfo. El INE y el Tribunal Electoral deben estar atentos de los instintos autoritarios y el activismo partidista del presidente Andrés Manuel López Obrador. El INE y el Tribunal Electoral deben de asumir su responsabilidad histórica frente a un hombre que olvidó la jefatura de Estado para asumir las tareas coyunturales de una jefatura de campaña. Así las palabras, parte de este discurso de Xochitl Gálvez Ruiz, la candidata opositora a la presidencia de la república. Hoy llevó a cabo este registro ante las autoridades del Instituto Nacional Electoral. En próximas fechas ya saldrá la certificación en donde se avala por parte del organismo electoral, el árbitro electoral, su postulación hacia la primera magistratura del país de forma clara, directa, contundente, haciendo señalamientos muy puntuales al presidente de la república y a la candidata presidencial de Morena y sus partidos aliados. Xochitl Gálvez Ruiz, pues, se haya registrado ante el Instituto Nacional Electoral. Bueno, pues déjenme darle la bienvenida a quien me acompaña, quienes me acompañan hoy en esta mesa de trabajo, Jorge Espíndola, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctor Marcos Pineda, auditorio de este espacio de periodismo trascendente. Aprovecho el micrófono para ver un respetuoso y un solemne pésame a la familia de Carlos Ushua, el primer secretario de Hacienda que tuvo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que en su último artículo que tenía en un cotidiano de circulación nacional, puso el dedo en la llaga sobre el desdén del presidente Andrés Manuel hacia el agua. Hoy que estamos viviendo esa crisis hídrica, le apostó más el presidente de la república a los hidrocarburos que al problema que estamos viviendo hoy en la mayoría de los estados del país sobre esta sequía que está afectando gravemente a nuestro país. Y ahí puso el dedo en la llaga hacia agua, solamente en el sexenio le destinó 240 mil millones de pesos, mientras que a Dos Bocas, que es la refinería que no refina nada, le destinó 280 mil millones de pesos y a Pemex le perdonó 80 mil millones de pesos que tenía que pagar de impuestos tan solo esta petrolera nacional. Ese es un rescate a todas luces. Bueno, Ricardo Dorante San Martín, qué gusto saludarte. Para mí, como siempre, un placer, un auditorio extraordinario de este espacio que es fabuloso y en el que podemos platicar libremente de las actualidades, de las noticias, hacer reflexiones. Contento, como siempre, doctor. Primero, como tú formas parte activa, has participado desde el inicio en la construcción de este Frente Amplio por México a nivel nacional y en el Estado de Morelos, en esta coalición de dignidad y justicia, ¿no? Dignidad y justicia. Tu primera impresión, tu primera impresión, digo, vamos a tener el resto del programa para muchos otros temas, pero tu primera impresión sobre el registro de Xochitl Gálvez hoy en el INE. Pues primero, como siempre he insistido, un lujo, la verdad, que el electorado de este país, de esta nación, tenga una oportunidad con una mujer que es incluso, presumo y asumo, excelente propuesta para que sea la futura presidenta de la República Mexicana. Extraordinario, una mujer que cada vez demuestra más firmeza, objetividad, con una flexibilidad en el diálogo, con una certidumbre en lo que plantea, con un equipo que hay que reconocer, está trabajando y le está echando para adelante todo. El futuro de todos los mexicanos y los habitantes de esta nación es importantísimo para todos nosotros, si Xochitl Gálvez así lo ve y está trabajando dedicada a eso, como también en la entidad Aprovecho, porque tenemos una propuesta de lujo al gobierno del Estado con Lucy Mesa Guzmán.